El día de hoy pues estamos invitando a las empresas, a los aliados, a los amigos, a que podamos sumarnos a un esfuerzo, le llamamos Héroes que Transforman la Educación, porque se trata de poder apoyar a niños con este tema del resalvo educativo, no solo los dos últimos años, sino como sabemos que es muy consistente en México, el que puedan conocer esta plataforma de Club Lía para que los niños puedan aprender, es una plataforma de reforzamiento académico para que aprendan jugando, para que aprendan a sus tiempos, a su ritmo, desarrollen habilidades, puedan convivir de manera segura con otros niños, con maestros que les resuelvan dudas y bueno, esta plataforma no queremos que sea solo para los que la pueden pagar, el 80% de nuestro mercado en México no tiene las condiciones para poder tener una plataforma de estas y Héroes que Transforman la Educación, tiene el objetivo de que podamos donarles becas a estos niños para que puedan aprender a su ritmo. Nosotros tenemos ya 20 años en el mercado como Club Lía, pero tenemos dos años y medio desarrollando esta nueva plataforma, un poquito antes de la pandemia ya hemos empezado a desarrollar una plataforma nueva de cursos y de juegos, obviamente pues fue muchísimo más lo que decidimos hacer, le estamos apostando mucho al futuro y por eso tiene mucho enfoque en todas estas nuevas tendencias educativas que va muy respaldado por el videojuego educativo, por una comunidad segura en donde los niños puedan interactuar con esta parte de cursos a sus tiempos, aulas virtuales para clubes de aprendizaje. Hoy tenemos la meta, ojalá las vamos a superar, hoy tenemos la meta de conseguir 100 becas desde nuestros diferentes benefactores, Club Lía las va a duplicar, entonces vamos por las 200 primeras becas.